He escuchado los rumores. Aunque ellos lo digan, yo jamás creería eso. Jamás pensaría eso. Por favor, solo dame un poco de tu tiempo y escucha mi versión. Confío en ti. Pase lo que pase, seguiré siendo tu aliada. ¿Qué debo hacer para que tú confíes en mí? Te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé lo bondadoso que eres. Y aunque el mundo entero te critique, les diré que se equivocan. Me salvaste. Me diste una espada y le diste sentido a mi vida. Soy tu espada. Aunque el camino esté lleno de espinas, estaré a tu lado en todo momento. Aunque tú ya no puedas confiar en nadie, yo seguiré confiando en ti, en el hombre que me salvó. Es cierto que aún soy una niña sin experiencia. No puedo evitar llorar y quizá te sea un estorbo. Pero deja que me quede a tu lado, por favor. Te necesito. Has pasado por experiencias muy duras, ¿verdad? Debió ser doloroso. A partir de ahora, comparte tu sufrimiento conmigo. Mi héroe del escudo.